A diferencia de muchas otras modelos, la chica que presentaremos en este contenido es una modelo que le encanta modelar trajes de baños, y su carrera ha formado parte de grandes portafolios en la industria de la moda mostrando y desfilando trajes de baño. Para este contenido seleccionamos una hermosa modelo de Brasil llamada Bárbara Moreno, una modelo de moda talla grande que ha destacado en la industria por su valentía y su profesional ya mismo como modelo de prendas para mujeres. Bárbara es una creadora de contenido digital y modelo de moda talla grande, ella es de Brasil Río de Janeiro, esto según algunos datos que tenemos por medio de sus trabajos y estas redes sociales como hace Instagram. En la actualidad Bárbara tiene 28 años de edad, desconocemos el mes en que nació pero según su biografía en redes sociales personales su edad es pública donde podemos ver que son 28 primaveras cumplidas. Como mencionamos al inicio de este contenido, el portafolio de Bárbara Moreno está lleno de colaboraciones justamente mostrando traje de baño. En algunas entrevistas la modelo ha dejado saber que ella adora mostrar su cuerpo y por supuesto que mostrar trajes de baños para ella es muy normal y adora hacerlo al aire libre como son las playas donde generalmente se llevan estas sesiones de fotos. En su Instagram podemos ver que su pasión es muy realista, sus fotos están plagadas de sesiones en traje de baños en diferentes partes y playas. Esto indica que hace un gran trabajo en esta industria de ropa de playa. Como influencer y creadora de contenido digital, se mueve por todas las redes sociales, pero su red social más activa por el momento siempre es Instagram. Actualmente ha publicado 552 publicaciones y cuenta con 124.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Recordemos que muchos de estos seguidores las modelos han seleccionado quienes quieren que sigan sus cuentas. Bárbara Moreno tiene una altura de 5.4 pies de altura y un peso de aproximadamente 178 libras. Estos datos son originados por medio de cálculos que brindan algunas redes sociales o algunos portafolios de moda donde podemos ver algunos datos rápidos, pero esto no indica que sea la exactitud de la información brindada. Esta modelo puede estar ganando al año entre 100.000 y 150.000 dólares, esto basado en colaboraciones con empresas y por medio de sus redes sociales. Esto fue todo acerca de Bárbara Moreno, una hermosa modelo plussa y brasileña que destaca en la industria de los trajes de baños a nivel nacional en Brasil. Para otros detalles suscríbete al canal y vamos a estar actualizando información sobre modelos y modas de la industria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!